Ya tenemos en la línea a la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la comisión en contra de la trata de personas. Y el tema en el Senado de la República sigue siendo precisamente la renuncia de Santiago Nieto. Bueno, la renuncia a su derecho de que se revisara su situación y probablemente se le pudiera resituir. Pero el problema grave es que hoy por hoy no tenemos fiscal general, tampoco fiscal anticorrupción. Y ahora el fiscal en contra de los delitos electorales ha sido prácticamente borrado. Senadora Adriana Dávila Fernández, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para tu comentario. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Pues mira, decirte lo que acabas de señalar con tanta precisión, nada más evidencia que la firma del Pacto por México fue una mera simulación. Parte de las prioridades del PAN era justamente el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los cuales se encontraba justamente la Procuración de Justicia y evitar la impunidad. Las faltantes hoy en estas áreas tan importantes, pues evidencian que al PRI lo que menos le interesa es la justicia y que entre más cuestiones impunes haya, pues mejor. Y la discusión en la Cámara de Senadores sigue todavía ahorita en la Junta de Coordinación Política, que además debo señalar que con mucha precisión, que de acuerdo al reglamento del Senado de la República, la JUCOPO la debe encabezar el presidente, perdón, el coordinador de los senadores que corresponde en el ejercicio que estamos viviendo y que le correspondía al PRI. De tal manera que la Junta de Coordinación tendría que ser presidida por Emilio Gamboa, pero como es muy generoso, pues resulta ser que le dejó su lugar, no importándole el reglamento interior ni nada de la ley orgánica del Senado, y dijo que Ana Lidia sí estaba bien, que ella fuera, aunque su lugar no fuera, no sea un lugar que esté en el nombramiento de manera legal. Por eso me extraña que hoy la gente del PRI sea tan purista para algunos temas. Algunas precisiones sobre los comentarios que ya Santiago Nieto hizo al retirarse, pues de este proceso que tendría que llevarse a cabo en su carta, y lo primero que te diré es, no estamos hablando de Santiago Nieto en el Senado de la República, sino de lo que él representaba a la institución. Es decir, lo grave es en las instituciones sin titulares. No se trata de Santiago, de Pedro, de Juan, de Chucho, se trata de la institución y está sin nombramiento. El procedimiento que se llevó a cabo fue un mal procedimiento viciado, porque si bien es cierto que la ley marca que el subprocurador de asuntos internacionales es quien debería ocupar en ausencia o renuncia del procurador hoy el espacio, es solo un encargado de despacho. No es un nombramiento ratificado por el Senado de la República, como lo dice la ley, lo cual detiene también, evidentemente, la creación de esta fiscalía autónoma que hemos venido insistiendo y que también venía en el Pacto por México. El otro tema que es lamentable es que se hable solo de un código de conducta para esta remoción cuando tendría el subprocurador de asuntos internacionales, que, bueno, reitero, no estamos seguros que él tenga esta facultad, pero en el caso de la Procuraduría General de la República, fundar y motivar, evidentemente, los motivos por la remoción. Están haciendo justamente la violación de un derecho de un servidor público ratificado por el Senado, lo cual me parece verdaderamente grave, porque ahora resulta ser que el Ejecutivo Federal pues ya le dio por ser, además del legislador, ya también le dio por ser tan autónomo, tan extremo, que pues nadie lo va a revisar. De tal manera que el signo que hoy tenemos de este sexenio se le llama impunidad, se le llama mismo, se le llama descaro, porque con una facilidad con que los coordinadores, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, se pronuncian sobre un tema que tienen claridad, que está mal hecho, que tan es así que hay tantos juicios pendientes de exgobernadores emanados de sus partidos, cuyo dinero que se llevaron se repartió entre ellos y la campaña presidencial, pues como ejemplo tenemos es que nadie quiere llevar a cabo esos juicios para que sean juzgados y para que sean evidentemente castigados los servidores públicos que han cometido corruptos. Claro. Senador Adriana Dávila, aquí sigue quedando la situación en impunidad. En el Senado de la República van a revisar de todas maneras las facultades, si se tenía o no de la remoción del subprocurador encargado de los delitos electorales para sentar precedente y evitar que vuelva a suceder esto. Nos queda un minutito. Así es. Nosotros, de hecho, ahorita está la Junta de Coordinación Política sesionando, pero el PRI sigue en su existencia de que se le dé carpetazo ya esto, que si ya Santiago Nieto planteó su posición, pues que se le dé carpetazo. Pero nosotros no estamos de acuerdo, Eduardo, porque reitero, no es Santiago Nieto. Y lo que están pidiendo es que se revise, ¿no? Que se revise. También lo que sería prudente es que establezcan sanciones, ya sea jurídica y penales, para los funcionarios que se excedan en sus facultades, ¿no? Por supuesto. Que sería lo prudente. Senador Adriana Dávila Fernández, te agradezco muchísimo tu comentario al respecto. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Eduardo, como siempre, por la oportunidad. Mire, es necesario que desde el Senado de la República se apeguen a la justicia y a la legalidad. No podemos seguir transitando por un Estado con falta de derechos. Estás escuchando Grupo Fórmula.